¡Muy buenas gente! Bueno, vamos con el botinaco de la semana, que creo que la semana pasada subimos botinaco al final, o sea que la cosa se nos está yendo un poquito de madre, pero bueno, pues tanto viaje y tanta historia al final es que no puedo dar gasto. Pero bueno, vamos allá con la reina arquera, empezamos con un queen wall, una reina un poco frágil, por cierto, porque esas sanadoras no están reponiéndole el daño y ahora solo le están disparando 3 defensas, pero ni siquiera están al máximo, es decir, son defensas a nivel 10. Bueno, empieza a dispararle ahora dos torres de arqueras y un cañón, la reina arquera prefiere ir a por el recolector, ahora acaba con el cañón, de momento la cosa ya no está yendo tan mal, la reina arquera se ha recuperado por completo, la salud ya no le está pegando, va allí esta torre de arqueras y tesla, y creo que ahora sí que la reina está recibiendo bastante daño, lo que pasa es que las sanadoras están bajo chiste de rabia, con lo cual de momento aguanta bastante bien, ¿vale? Acaba con el tesla, ahí lo tenemos, y la reina puede continuar con su pequeña caminata, ¿no? Tened en cuenta que el tesla hace mucho daño, de manera que, bueno, pues importante acabar con esa defensa, además ahora la ballesta, por ejemplo, no está disparando a la reina, lo cual le da un pequeño respiro para que la reina pueda seguir avanzando y no muera. Bien, por el otro lado estamos iniciando con gigantes, gigantes magos, y no me he referido mucho al botín, pero, o sea, era un millón de cada, bueno, no un millón, 955.000 de cada, prácticamente un millón. Está desde luego, es una cantidad muy cercana, y si no es que es la cantidad máxima que puede robar de un ayuntamiento nivel 9, con lo cual, ni que decir tiene que, vamos, que es un señor botín, ¿no? Bueno, vale, tenemos el hechizo de salto, los gigantes, pues bueno, han pasado algunos a otro compartimento y están ahí tratando de romper la mayor cantidad de cosas posible, este ataque se ha realizado sin rey bárbaro, por cierto, y la reina arquera ahora está haciendo lo que más le gusta en el mundo, que es romper un murite para poder llegar a esa zona donde está el tesla y que le daría acceso al almacén del exil oscuro desde ese mismo compartimento. Bien, los gigantes han pasado al centro, cosa que es súper positiva, les está persiguiendo el rey bárbaro y les está haciendo daño uno a uno, está golpeando, fíjate que ese rey, o sea, está, es que ha defendido el rey bárbaro enemigo, ha defendido con un hilo de vida, y mira, todavía tiene fuerza, ¡Uy! Casi va y casi revienta al vago. Bueno, la reina arquera que ha conseguido entrar hasta el compartimento central, ahora está golpeando la ballesta, solo le está disparando la ballesta, con lo cual las sanadoras pueden reponerle por completo la salud y ahora se enfoca en los dos edificios de recursos con más salud, el ayuntamiento y el castillo del clan. Bien, tira el terremoto para debilitar un poquito el ayuntamiento, el tesla que está detrás está a un ballestazo solo, lo que pasa es que yo me temo que la reina arquera, el tesla, será lo último a lo que dispare, antes querrá disparar a los almacenes, a un muro, a un mortero, en fin, a cualquier otra cosa, antes que lo importante, ¿veis? Lo sabía. Bueno, vamos a, el recolector en cualquier caso es importante, si estamos haciendo farming, pues no, no viene del todo mal. Fijaos que quedan 340.000 todavía por robar, o sea, es un dineral lo que falta ahí por robar todavía, le queda ejército, de hecho lo está soltando por la parte de abajo, yo me habría esperado un poquito más a que la reina se acerque por lo menos y que la propia reina actúe de tanque. También me habría esperado antes, cuando ha tirado la habilidad de la reina, yo la habría guardado para cuando me estuvieran golpeando las defensas, ¿no? Teniendo en cuenta que, viendo que quedan todavía 39 segundos de repetición o 40 segundos de repetición que tenía tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora es un buen momento para hacer uso de la habilidad, ahora que le estaban disparando todas las defensas, y poder otra vez recuperarse por completo la salud, ¿no? Porque cuando está invisible, la reina no solo no recibe daño, sino que encima las sanadoras la pueden curar. Pero bueno, el caso es que las unidades que he ido tirando por los lados, pues sí que están rompiendo edificios, robando recursos, y fijaos que de elixir rosa ha conseguido robar absolutamente todo, y de oro se está dejando un poquito, 70.000, que están todos en ese almacén. Cuidado que estamos ahí con unas arqueras Mago Walk, porque las sanadoras se han puesto a curarles, lo que pasa es que no van a poder aguantar. Bueno, vamos a dejar ese mago, no sé cómo haya tocado estar ese cañón, porque ten en cuenta que por ahí habían entrado antes los gigantes. Bueno, se ha acabado el tiempo en cualquier caso antes, así que el beneficio total, recordad que sumo el bonus de liga, resto el coste del ejército sería de 925.056 de oro, de elixir rosa 718.056, y de elixir oscuro 1.404, ¿vale? Pues el resto del coste del hechizo de terremoto, o sea, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Es un señor botinaco, pero es que tenemos más, ¿vale? Bien, ahí tenemos hueco donde no parece que haya trampas, con lo cual directamente tira ahí los gigantes y dices, oye, pues mira, me ahorro los rompemuros, ¿no? Bueno, pues sí, es una idea. El problema es que luego tendrás que utilizar los rompemuros igualmente, porque esas arqueras que estás tirando por el alrededor, en algún momento tendrán que entrar dentro y romper cosas, ¿no? Vale, ahí están las arqueras que están enfocándose a los muros. Habría que tirar algún otro rompemuros, pero bueno, mientras tanto los gigantes están avanzando. Fijaos que la torre infierno que hay por ese lado está puesta en un objetivo, con lo cual no va a poder frenar el avance de todas las tropas pequeñitas que están yendo. O sea, si hubiéramos atacado con dos golems o tres golems, pues sí. Pero la verdad es que hacer farming con golems es un poco bestia, ¿no? Aunque he de decir que se puede hacer, ¿eh? Si os movéis en torno a las 3.200 copas, farming con golems es una variante muy válida, ¿eh? Porque pensad que al final estaríais atacando, más o menos el objetivo sería atacar cada 45 minutos, es decir, en cada cuartel oscuro poner a hacer un golem, tienes dos golems, en el castillo del clan podrías pedir otro y tendrías tres golems, y acomodar los tiempos de los cuarteles de Elixir Rosa para que también tarden 45 minutos cada uno, ¿no? Con lo cual eso te permite hacer un ejército potente, ¿no? De magos, de magos, rompemuros, o sea, puedes hacer un ataque muy fuerte y muy sólido llevando dos golems que tanqueen y sí, ya bueno, así sería farming porque al final lo que estarías buscando es robarle los almacenes a alguien que tenga mucho más guardado de lo que tú has gastado en el ejército, ¿no? Y piensa también que en 45 minutos estás haciéndote como mínimo dos hechizos, ¿no? Si tenías ya uno que estaba hecho y guardado en la cola de la fábrica de hechizos irías con tres hechizos y luego encima te sobrarían algunos minutos para que se fuera haciendo el siguiente, o sea, quiero decir que puedes hacer ataques muy sólidos cada 45 minutos, también puedes atacar con cuatro terremotos, por ejemplo, cuatro terremotos, dos hechizos normales, más otro que tenías en cola, o sea, al final las cuentas salen y ya os digo que es una variante de farming muy pero que muy válida, pero bueno, nosotros estamos aquí para ver el fail de la semana de los rompemuros que no consiguen llegar a impactar en esa muralla y ya prácticamente has robado absolutamente todo, o sea, a ver, quedan esos dos almacenes de elixir que están correctamente flanqueados por un Tesla y queda ese recolector que es donde está la mayor cantidad del pastel del botín pero igualmente el robo ha sido bastante espectacular. Vamos a calcular el beneficio, sería de 921.974 de oro, 596.321 de elixir rosa y 688 de elixir oscuro. Bien, ya os digo, o sea, por lo menos de oro pues prácticamente estamos hablando de robos millonarios. Venga, vamos a seguir un poquito más, por cierto, si alguien se pregunta por qué a veces hay nieve, por qué otras veces no hay nieve, etcétera, a ver, todas estas repeticiones me las mandáis vosotros al correo electrónico repes.alvaro845.com. Si queréis mandarme algo, por supuesto, muchísimas gracias, simplemente poned en el título del email qué es, ¿no? Si es un fail, si es una botinaca, si es una troleada, cuánto habéis robado, qué es lo que pasa, así brevemente en el vídeo, aunque sea un email súper, un título súper largo, pero a mí me ayuda para clasificarlo. Entonces lo que hago es justamente eso, los clasifico y los ordeno en carpetitas, voy guardando todas las repeticiones, o sea, es un trabajo al final, ¿no? Que hay que mirar todas las repeticiones y ver si sirve y si no sirve, entonces las guardo en carpetas y cuando tengo suficientes repeticiones para una temática, pues lo subo, ¿no? Bueno, perdón, secuelas del catarro, pero, o sea, está reventando toda la aldea. Bueno, también hay que decir que esto es justamente lo que yo os decía, ¿no? Que puedes ir con golems, hombre, golems, peca y demás ya me parece un poco excesivo para hacer farming, ¿no? Pero con ejércitos potentes puedes hacer verdaderos destrozos en las aldeas, ¿no? Fijaos que todavía tiene los héroes con un poquito de vida, eran héroes, eran héroes de... Son héroes de nivel bastante bajo, o sea, quiero decir que si hubiéramos tenido héroes de más nivel, la reventada habría sido épica. Pero bueno, no pasa nada porque fijaos que por la parte de fuera tenemos dos peca todavía con vida, solo tienen... así que me de miedo solo tiene ese tesla, pero como hay algún mago también por aquí que va a ayudar a los peca a romper edificios y a que vayan más rápido, pues yo creo que lo pueden hacer, ¿vale? Tiene, bueno, uno de los peca ya ha muerto y el otro está cobrando bastante del tesla, pero bueno, enseguida yo creo que los magos se van a limpiar eso. Además, en cualquier caso, nosotros hemos venido aquí a robar, no lo olvidéis, es decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro, Luna de Plutón... No, el caso es que si robamos todo, pues para nuestros intereses, digamos que lo tenemos todo hecho, ¿no? Entonces, al final tendríamos que el beneficio total sería de 853.106, estamos en liga ya un poquito más baja que las anteriores, pero bueno, no deja de ser un botín de lo más interesante, sobre todo quería enseñaros un robo con go white, o sea, un robo con ejército sólido, que era lo que os estaba diciendo antes, 428.123 de beneficio de elixir rosa, 853.106 de beneficio de oro, no es tan alto como otros, pero en cualquier caso yo lo que quería era enseñaros cómo un ejército sólido puede realizar unos ataques de farming muy, pero que muy buenos. De elixir rosa sería de 428.123 de beneficio, claro, el ejército es caro, con lo cual haces una inversión muy grande de elixir rosa y luego de elixir oscuro, el beneficio sería de 4.472, era una aldea que tenía muchísimo elixir oscuro, con lo cual a pesar de haber empleado golems en el ataque, aún así se saca un beneficio de elixir de lo más suculento. Así que hasta aquí chicos, el fail de la semana, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. ¡Gracias!